La brújula que tenemos acá es la brújula giroscópica, que es un modelo más remodelado, es mucho más avanzado y completo que la primera brújula. Por grupos pequeños teníamos que elegir el elemento que más nos interesara, en nuestro caso la brújula, y lo traducimos su nombre original a nuestra modalidad que es social y francés, Boussol, como muestra la imagen, se dice Boussol, y bueno, así hemos traído también elementos de biología para que sean mostrados, como los mapas más históricos de la escuela, son los primeros que llegaron, y bueno, así diversos elementos que todos han sido traducidos a francés, a italiano y a inglés, que son las tres modalidades de la escuela. El emprendimiento lo ha hecho la profesora María Eugenia Guerrero, es el proyecto, y muestra, con el fin de mostrar todos los elementos del patrimonio cultural del Colegio Nacional. Y nos hemos quedado muy sorprendidos todos, hasta los propios profesores, porque todos los años que trabajan acá no conocían estos elementos, que para todos ha sido una experiencia única, ya que hemos conocido elementos de 1700, algunos muy antiguos que no podíamos tocar, es más, lamentablemente no hemos podido mostrar unos pájaros petrificados, que uno los ve y son reales, y bueno, elementos muy magníficos que sorprenden, la verdad, una experiencia muy bonita. Estos han sido los primeros mapas que han llegado al colegio, cerca del 1950-1960, estos se pueden observar, son los primeros que hemos podido sacar del museo, tenemos mapas de cuerina, tanto son los primeros mapas pizarra, podemos notar la diferencia, porque acá tenemos los dos que nos ponen en escena, y después pasan a los que son ya planiferios, por ejemplo, acá notamos la diferencia que no tiene grados, no tiene latitudes, acá lo tienen más completo, estos ya han llegado cerca del 1990-2000, estos más que nada han sido cerca del 1960, por ejemplo, solamente notamos la forma, no tenemos grados, no tenemos latitudes, no tenemos nada, así que han sido uno de los primeros tres que hemos podido sacar del museo, ya que están en ruinas, porque es el primer año, digamos, que los sacamos del museo, están a luz de todos, así que, bueno, ha sido un trabajo poder sacarlos y ponerlos a vista de todos, así que por eso están en esas condiciones, hemos podido lograr limpiarlos y notar bien cuáles son las diferencias de los grados, las latitudes, acá podemos notar que estos son más nuevos que los otros, más que nada han sido los primeros mapas pizarra que han llevado al colegio. ¿Cómo viviste la experiencia de este trabajo en conjunto con tus compañeros y los dos? Muy lindo, la verdad que ha sido muy lindo descubrir cosas nuevas en el colegio que antes no teníamos ni idea de que estaban acá y que hayan llegado, así que fue un trabajo muy lindo, la verdad, tanto esto como las brújulas, cámaras fotográficas, todo lo que hemos podido sacar fue una experiencia muy linda, tanto limpiarlas como hemos tenido que inventariarlas, sacar información, muy lindo, la verdad que no teníamos nosotros idea de lo que podíamos llegar a encontrar en el museo, a pesar de que nosotros somos de las especialidades sociales, encontrar objetos de la especialidad de físico-química, cinematografía, ha sido muy lindo, una experiencia nueva más que nada para los éxitos.